1, 2, 3 Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Ahora les voy a enseñar como como les doy comida a la vaca ¿Quieren ver? Si Vale, empecemos ahorita Esperen que le parten las cosas a la vaca linda A la vaca linda ¿Cómo se llama la vaca? Sofi ¿La vaca Sofi? Si ¿Cómo se dice vaca en inglés? Cow ¿Y quieren ver cómo habla? Si Ella a veces es muy tímida ¿Si? Si ¿Qué come la vaca? Manzana Wow ¿Tú comes manzanas? No ¿Qué comes tú? Manzana, no sé Como Yo como un tipo de durazno ¿Qué más? No sé Vamos a ver cómo le doy la vaca linda ¿Quieren que llame a Sofi la vaca linda? Si Vale Llámela conmigo Sofi Sofi Hola Sofi Hola Sofi Y la de la vaca Sofi Y la de la vaca Sofi El de la vaca Sofi es esto Un tipo de durazno de vacas Que es de durazno de baba Estos babas de salivar Estos Estos babas de uva Y esta es fresa de baba de buros De la vaca Que es baba de la vaca Y con manzana Y es muy rica Y con fresa Pero a veces Se la mete a la boca Y la escupe Y yo se lo doy otra vez Porque es que A veces lo llenan de A veces lo llevan de baba Y yo se lo pongo así Cuando ella la bota Yo se la doy otra vez Cuando ella se lo traga Lo bota Cuando ella lo llena de Cuando ella lo llena de De uva de baba Ella Lo escupe Y yo se lo doy otra vez Con la baba ¿Qué más nos vas a enseñar hoy, Violeta? Esta es un tipo de 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 otro lugar No Ya saben que esta es la baba De la vaca Que es de uva Y esto Es la baba De la vaca De fresa con manzana Miren chicos Miren que me muerde ¿Ya vieron que muerde? Sí ¿Quieren tener de comer? Sí Vale, cojan una Cojan la cosa Que ustedes quieran Para hacer Cojan Cojan No pasa nada Porque eso Porque la boca No tiene Ya saben que esta vaca No puede comer tanto ¿Por qué? Porque después Ella se llena Y puede vomitar ¿Y dónde hay que llevarla? Al médico De los animales De vaca ¿Y cómo se llama? El doctor Se llama Patricio ¿Él? El veterinario De vaca Tiene la cama Chao Chao Le mando un besito A mi prima Uchi Y a mi prima Dana Que son mis mejores amigas Y primas Que yo las quiero mucho Y a mi amiga Dana Y mi amiga Y mi prima Que tengo muchas primas Y mi prima Anto Y Valentina Que tiene un añito Y es chiquitita Todavía Y en el sábado Va a cumplir No Julieta Julieta Va a cumplir En el sábado Dos añitos Y después Dale like Y suscribíos A mi canal Le mando un besito Muy grande A mi mamá Que le echa En la camiseta ¿A quién? A mi mamá Que me está cargando Que está cargando La camarita Charito Bye bye